Cualquier día de la vida, una persona se mira la pantorrilla y descubre que tiene una vena brotada. Eso son várices y eso es una falla en la circulación. ¿Qué pueden hacer? Se acuestan boca arriba, levantan las piernas. Uno, dos y tres círculos para el otro lado. Uno, dos y tres círculos. Hago de cuenta que camino en el aire para drenar toda la sangre que se acumula en este músculo. Este es el gastronemio. Es un músculo que se caracteriza porque es un gran reservorio de sangre. Guarda, acumula sangre. Por eso es importante drenarlo. Compartan, porque compartir es pensar en los demás y ayudar a otros.